Es fácil para ti decir que ya no me quieres Que todo terminó, que nada por mí ya sientes ¿A dónde irán a dar mis sueños, mis ilusiones? ¿Quién calmará el dolor que me deja tu adiós? ¿A dónde irás? ¿A dónde? ¿Quién calmará el dolor que me deja tu adiós? ¿A dónde irás? ¿A dónde? Es fácil para ti decir que se acabó Es fácil para ti que no sientes amor Es fácil para ti romper mi corazón y dejarme solo Es fácil para ti decir que ya te vas Es fácil para ti que no me quieres más Es fácil para ti dejarme así nomás y olvidarlo todo Es fácil para ti decir que ya no me quieres más ¿Quién quieres que todo terminó, que nada por mí ya sientes? ¿A dónde irán a dar mis sueños, mis ilusiones? ¿Quién calmará el dolor que me deja tu adiós? ¿A dónde irás? ¿A dónde? ¿Quién calmará el dolor que me deja tu adiós? ¿A dónde irás? ¿A dónde? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Qué fácil para ti, dejarme así nomás y olvidarlo Todo